¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Aquí presentándoles un nuevo video de la cacería de Hot Wheels Por ahí en un tianguis encontramos este Scaline GTR naranja Parece ser de los últimos Scalines, los nuevos modelos que ha sacado Hot Wheels en los Scalines Muy padre pieza, muy bien detallado su frente, sus faros delanteros Sus calaveras, su parte trasera también muy detallada Por ahí parece ser que tiene un emblema de Hot Wheels en la placa, muy padre ejemplar También por aquí encontramos un Mustang Mach 1 Que parece ser especificado como para las carreras Porque aquí tiene su número de competición Y también tiene su parte del motor expuesta hacia el exterior Muy padre ejemplar también con sus llantas amarillas También encontramos por ahí esta Pick-Up Dodge Como que parece ser de los años 80's Aquí tiene su símbolo de Mopar Muy padre también camioneta y sus llantas grandes Y sus rines anchos Muy padre también está esta También encontramos por ahí otro Mustang Parece ser un 67, 68 Va a ser así como algo como el Mach 1 también Y también encontramos otro Mustang, 67 Incluso aquí en su cofre dice Tiene su número 67, parece ser como de carreras Y su emblema de Ford aquí en los costados laterales Y su emblema de Hot Wheels También muy padre pieza, casi casi parece que está nuevo Muy padre también También encontramos esta otra B También no sé qué Ben sea Parece ser Chevrolet o Ford o algo así También tiene su emblema aquí referente a las llantas Goodyear Y con sus llantas altas Y sus rines cromados muy padre ejemplar también También tiene por acá sobremarcado la parte de los vidrios traseros Estaría bien darle una costumizadilla a esta Ben También nos encontramos otra Pick up de la Dodge Con su caja así como cuadrada Y sus polveras resaltadas Algo maltratadilla Pero pues con una costumizada y una pulidita Tal vez quedaría bien Y darle una pintadita a sus rines Y también nos encontramos por ahí Este otro cochecito Que es un Cobra Un Shelby Cobra Pues de aquellos años anteriores Por aquí están Aquí en su cofre dice que es el 427 Se le levanta su cofre Ahí se alcanza a ver su motor Muy padre ejemplar También se ve que está algo cuidado Muy bonito No viene detallado sus estampados de las calaveras Ni de sus faros delanteros Pero está muy padre este ejemplar Y también por ahí nos encontramos otro cochecito Que viene siendo este tractocamión Que parece ser que era una grúa Como que aquí le falta a esta parte Su plataforma Pues está algo dañadillo Y como que si lo usaron bastante Aquí tiene sus tiantitas ahí dañadas Ahí darle una costumizada Una arregladita que dará bien Pues es todo lo que encontramos En esta nueva cacería amigos Espero que les guste Muchas gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias.